Flavia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, acá estoy tomando mate, pero no como lo tomo normalmente. Me está como quito los lentes, tengo una alergia en los ojos, me maquillé un poquito lo que pude, pero bueno. Estás divina como siempre, olvídate. Me vi con los anteojos y dije, no, parezco... Olvídate, estás divina... Estoy acá. Estás divina como siempre. Flavia, contanos cómo fue esto de reinventarte en la pandemia. Lanzaste tu marca de trajes de baño, ahora también estás con la misma marca, pero con ropa deportiva. ¿Cómo fue que te...? Leggings. Exacto. ¿Cómo fue que nació esto en vos y también cómo te resultó en el mercado? Qué sé yo, yo creo que para mí fue una gran sorpresa, era algo que yo tenía en mente hace muchísimo tiempo, pero siempre abocada a que en mi trabajo siempre que una película, que un programa, programa no porque tele hace rato que no hay proyectos ni nada, pero que teatro, que publicidades, y siempre, o sea, hace 37 años que ya estoy en este ruedo, y siempre, nunca hice nada que no tuviera que ver con mi carrera, con mi profesión. Y la verdad, se produjo un vacío tremendo, ustedes saben, desde público conocimiento, que nuestra actividad se canceló, me produjo así como un vacío muy grande, y siempre de los vacíos, en mi caso, que escribí programas, que hice formatos, que hice de todo, siempre en los vacíos trato de pensar mejor claramente lo que me gustaría hacer, y han surgido buenas ideas en su momento, la ola verde surgió también de un pequeño vacío, a los 19 años eran vacíos muy cortitos en esa época, pero ahora surgió un poco de eso, y la verdad, se me dieron las condiciones con el tema de que un producto que me gustaba, que yo usaba muchísimo, y que yo misma armaba, quiero esto, quiero así, mis diseños, y para usarlo yo, pero creo que un poco fue que, bueno, que conecté un poco con las telas, con la posibilidad de comprarlas, entonces, en 45 días hice la primera producción, la primera tirada, las fotos, la página, me junté con una amiga que digamos que se puso a trabajar conmigo, bueno, armé todo así como, a veces cuando uno no tiene tiempo, está súper enfocado, y yo sentí eso, como que estaba enfocada, y que desde la elección, o sea que todo esto no es una cosa de un día, es una cosa que uno lo tiene en la cabeza, y probé, la verdad probé, probé arriesgando, o sea, no sabiendo, quizás uno en el correr del tiempo, quizás uno dice, ay, quiero, ¿querés apostar algo seguro? Bueno, no, ya nos dimos cuenta que seguro no hay nada, que también hay un montón de barreras, que esta pandemia, que esta enfermedad, que esta locura que estamos viviendo ya en este segundo año, nos hizo replantear muchas cosas de vida, y muchas nuevas actitudes nuestras hacia la vida, Vamos a hablar de eso después, Flavia, después de la pausa, eso, quedate en línea, Flavia, por favor, que hacemos un corte, y ya venimos. Gracias, Flavia, ya vamos a hablar, porque además tengo entendido, Sofi, que está incursionando en la cocina, parece que el bichito de MasterChef, le vino muy bien, tenemos de todo para hablar, exacto, después de la pausa, quédense que ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!